Bueno, la primera plana del nacional del día doce de septiembre de mil novecientos y seis, casi que parece la portada de cualquier portal digital de noticias de hoy día. La primera noticia dice que el canciller de la época, Ramón Escobar Salón, planteará ante la ONU el desarme nuclear. Hoy día, la invasión de Rusia, Ucrania, las tensiones entre China y Taiwán, y las locuras del dictador norcoreano, pues pareciera que estamos igual que hace cuarenta y seis años. Fijaría también el canciller Escobar Salón en esa intervención ante la ONU la posición de Venezuela frente al terrorismo y así como la desbalance entre los países ricos y pobres. O sea, cuarenta y seis años después pareciera que los problemas son exactamente los mismos. La segunda noticia es muy interesante, reporta el periódico que en la época las tabacaleras de los Estados Unidos pagaron veinticinco millones de dólares en sobornos a los políticos y más de seis millones fueron justo para políticos norteamericanos. Seguramente el tratamiento que le dio a la noticia ese periódico es nacional fue el normal que la mayoría de los países del mundo, pero seguramente en los Estados Unidos eso lo llaman cabildeo y está regulado por la ley o lo llaman relaciones públicas o piar, pero definitivamente para ellos eso no es un delito. Hoy no son solo las tabacaleras las que gastan enormes sumas de dinero en el famoso piar o relaciones públicas o cabildeo. Hoy son todos los grandes conglomerados económicos y de esa tela habría mucho que cortar, pero así es la política de los Estados Unidos. La tercera noticia y lo menos importante es que en Chile el Pinochet ese día decretó la abolición de los partidos políticos. Bueno, cuarenta y seis años después vemos casos muy parecidos en Rusia y en Nicaragua y en otras latitudes que a veces no solo no decretan la abolición, pero cooptando y manipulando el sistema judicial literalmente aniquilan a los partidos políticos. En fin, parece que nada ha cambiado mucho en estos cuarenta y seis años, lamentablemente.